Entonces, comenzamos. Bien, el día de hoy vamos a hacer el taller práctico de lo que hablamos ayer, de todos los procedimientos que mencionamos en la clase de cátedra. Para hacer un pequeño resumen, aquí tengo un esquema de los pasos a seguir. De primero necesitábamos tener nuestro ligando, nuestra molécula orgánica, ya ingresada con las coordenadas y los datos que corresponden según el método de cálculo que hayamos utilizado, dígase mecánica molecular, mecánica cuántica o alguna otra que exista. Luego de haber hecho esta conformación de mínima energía básica o general de la molécula, también está la labor de investigar el tipo de estructura cristalina que pueda presentar nuestro blanco terapéutico. Para estos trabajos, además de conocer bien el asunto sintético molecular de nuestro futuro fármaco o futura molécula bioactiva, también es importante conocer a qué blanco terapéutico estamos tratando. No es lo mismo llegar y decir simplemente que mi molécula va a ser un anticancer cuando hay una infinidad de tipos de cáncer, entonces la selectividad ahí queda un poco ambigua. Entonces, el punto aquí es que sean capaces de poder encontrar la estructura cristalina importante, la que ustedes quieran en función de la investigación que quieran hacer. Luego de tener estas dos partes, se empieza a crear el acoplamiento según los métodos, los algoritmos de cálculos que vimos ayer, que era el algoritmo sistemático, si no me equivoco, y el algoritmo estocástico según el algoritmo genético, todo eso que vimos en la clase anterior, para lograr las distintas poses, dígase este mínimo global, que también lo habíamos visto en el gráfico de energía, para finalmente obtener una conformación con mineral energía, como digo, pero importante detectar las interacciones intermoleculares que se generan entre nuestra molécula y su sitio activo. Para nosotros los químicos, es importante conocer el tipo de interacción intermolecular que hace nuestra molécula bioactiva con el receptor. Para los biofísicos o las personas que ya trabajan desde otra perspectiva, lo que les importa más es obtener la conformación de mínima energía como tal, dígase la energía. Para nosotros son las interacciones intermoleculares las más importantes. Luego de esto se pueden hacer otros cálculos que validen este trabajo, y dentro de esto están los cálculos del Taché, variantes de energía libre, también están las simulaciones de dinámica molecular, que eso también lo mencionamos un poquito en la clase anterior, y vimos una simulación en un solvente acuoso. Entonces, hay maneras de ir validando el docking. El docking llega hasta acá, hasta la figura D, que sería ver las interacciones intermoleculares de nuestro fármaco con el sitio activo. Bien, eso en resumen, en la clase anterior hablamos en muchos más detalles, pero esto es como en general lo que vamos a hacer hoy. Algunas menciones importantes que no hablé ayer, pero que sí son relevantes al momento de hacer una simulación, porque esto es una simulación. Estamos simulando el momento en el que nuestra molécula llega a su blanco terapéutico. Entonces, por lo general, aquí, por un método, por un tema de ajuste de cálculo, se genera una condición de periodicidad, donde desde una sección se repite infinitas veces para simular el hecho de que hay muchas de estas proteínas, muchas de estas moléculas, muchos de estos solventes en el medio. Pero claro, nosotros no podemos, no tenemos las capacidades de cálculo para hacer el cálculo de energía respectivo a cada uno de estos bloques. Por lo tanto, se tiene que proponer, proponer, perdón, una condición de borde. Dígase que una sección que sea capaz de tomar cuatro de estos, ahí está, cuatro de esta imagen mínima, de estas celdas, para generar esta imagen simbólica, que sería lo que se va a ir repitiendo periódicamente para ajustar el cálculo. ¿Ya? Entonces, arreglines de cálculo, aquí en el caso de la dinámica, o sea, perdón, en el caso del docking, es más sencillo, porque en el docking es solo una imagen, es una captura. Esto cobra mucha mayor relevancia en cálculos de dinámica molecular, porque ahí el cálculo computacional es más exhaustivo. Pero también en el docking es importante, porque a nosotros nos interesa, como ya hemos repetido varias veces, el sitio activo. Por lo tanto, la exhaustividad de cálculo tiene que ubicarse en esa posición. Y es ahí donde se empieza a hablar de los radios de corte o el radio de cutoff. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado. Pero consiste básicamente en hasta dónde yo quiero que el cálculo se haga exhaustivamente. ¿Ya? Y bueno, de ahí hay otros factores que están relacionados con el tema del campo de fuerza que corresponde a las interacciones de no enlace, dígase Van der Waals y Coulomb, que también los mencionamos. Y hay ciertos problemas cuando son muchas moléculas, pero lo mismo. Como les digo, en dinámica esto se hace más relevante. En docking lo único importante es saber detectar dónde está el sitio activo, porque ahí es donde vamos a poner nuestro radio de corte, nuestro radio cutoff. Hasta ahí va a ser el cálculo que necesitamos. Bien, algunos software que nos pueden ser útiles para hacer estos tipos de cálculos, hay muchos más, pero dentro de los que he tenido la suerte de conocer, está Quimera, que es el que vamos a practicar hoy, está Autodoc 4, está, que también tiene una plataforma como Autodoc Tools y AMDoc, que son otras variantes, está CivilX, que también es capaz de hacer docking, solo que no es su fuerte, digámoslo así, está Pyrex, que también sirve un montón para hacer estas cosas, sobre todo para hacer virtual screening, que es un docking, es un docking, pero a una librería de moléculas de más de mil, entonces ajusta el cálculo para que sea más ameno. Y tenemos el software de Maestro Screening, que este ya vendría a ser un poco más complejo porque es pagado, pero hay ciertas opciones de utilidad académica libre para ir explorando sus funciones y dentro de estas está el docking y nosotros podemos hacer figuras y analizarlo de mejor manera. Y hablando de figuras, también tenemos dos softwares que son bastante útiles para hacer figuras, como lo son PyMol, que es una variante de la suite de Maestro Screening, y tenemos BMD, que es un visualizador de dinámica molecular que también es útil para visualizar superficies en el caso de un docking. Es más práctico para él. Bien, ya agregando lo que había que agregar, empecemos de lleno con lo que es el práctico. Espero que todos hayan leído la guía, donde se mencionó que vamos a hacer un docking, ¿ya? Un docking rígido, donde mantendremos, perdón, mantendremos el receptor lígido y el ligando Flake-Cin, en nuestro caso. También, esto, el docking lo vamos a hacer en una glucógeno sintasa quinasa 3, que es una quinasa que está directamente relacionada, o indirectamente relacionada, en realidad, con un tratamiento para la diabetes tipo 2, porque, contexto, resulta que cuando la insulina llega a su receptor insulínico, al haber un exceso de azúcar en el medio, este receptor se satura, ¿cierto? Y es ahí donde viene la diabetes tipo 2. El problema es que dentro de las funciones que tiene la insulina al llegar a su receptor, es que bloquea, en realidad, inhibe, ese es el término correcto, inhibe a la glucógeno sintasa quinasa 3, la fosforila, en los terminales de serina y triunina. Luego, al hacer esto, permite que la glucógeno sintasa pase del paso de la glucosa al glucógeno, que sería la forma de almacenamiento de la glucosa de la sangre, en el hígado y en el músculo. Entonces, la función en ese caso de la insulina es mantener la GSK3 inhibida para que pueda hacerse el almacenamiento de la glucosa en sangre. Pero claro, cuando la insulina no es capaz de interactuar, no es capaz de llegar a su receptor al estar ya saturado, no se genera esta inhibición, por lo tanto, GSK3 queda activa y por lo tanto inhibe la glucosa que nos intasa. No tenemos almacenamiento de glucosa en sangre. Y ahí el problema de la diabetes tipo 2. Entonces, dentro de un trabajo que se publicó en el año 2017, si no me equivoco, apareció una librería de moléculas que proponían inhibir GSK3 con estas moléculas para poder tratar la diabetes tipo 2. ¿Ya? Y a cada uno de ustedes, yo mando un correo donde, o sea, el profesor Jaime mandó un correo donde sale cada molécula que le corresponde a cada uno, tiene el nombre. Aquí las tengo también en 2D. ¿Ya? Espero que todos tengan ya el programa instalado, todas las instrucciones que se dijo en el correo estén listas y sus moléculas estén descargadas. ¿Estamos ok? Sí, pero no sé. ¿Todo ok? Súper. Bien, primero, hablemos un poco del ligando. Vamos a la parte más química. Primero que todo, aquí tengo un software que mencioné que se utiliza para hacer algunos ajustes que es Avogadro. Quizás más de algunos ya lo he usado, pero simplemente quiero hacer la ejemplificación de la importancia de ello. Para los cálculos de docking, principios digamos, no es necesario hacer un cálculo muy exhaustivo para el ligando porque la idea es encontrar el mínimo global, la configuración, la conformación de mínimo energía en función del sitio activo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, no es necesario hacer un cálculo súper exhaustivo, cuántico o lo que sea al ligando antes de ser exportado. ¿Ya? Entonces, lo que generalmente se hace es como un pequeño refinamiento con mecánica molecular. que en este caso, si no me equivoco, el que está cargado en abogadro es el MMFF 94, que es uno de los que mencionamos en la clase anterior. Entonces, para hacer el ejemplo, voy a hacer algo súper burdo que sería, a ver si me funciona, ahora no me funciona, nos responde, uh, fallas técnicas, esto es porque estamos en vivo, ¿Ya? Es que estas cosas pasan. Tenemos aquí una pequeña falla técnica que no sé quién está tocando, ¿No? Bueno, lamentablemente no me va a funcionar, pero la idea era mostrar cómo yo puedo dibujar enlaces que sean de distancias que son totalmente ilógicas y con los campos de fuerza somos capaces de darle la identidad a cada molécula. Bueno, como este no funcionó, esto estoy seguro que va a funcionar, que es con el software ChemDrop, que es más fácil porque uno dibuja la molécula y puede exportarlo a su parte 3D. Entonces, esto es ejemplificación, todo esto yo ya lo hice en sus moléculas, así que no tienen que preocuparse por eso. Aquí está. Tenemos la representación 2D de nuestra molécula, que vendría a ser solamente las coordenadas de cada uno, y ya una parte tridimensional, donde aquí ya podemos visualizar mejor la información de las partes cartesianas, porque estos hacen esquemas cartesianos, pero no está 100% ajustado. Este software tiene un, tiene el campo de fuerza de MM, que es como dentro de los campos de fuerza clásicos, el más básico y el más burdo, que se le puede clasificar así, pero es útil para efectos prácticos. Si se fijan, hay un pequeño ajuste de enlace, porque la idea es mínima energía, que no haya impedimentos estéricos entre la misma molécula, que no haya repulsiones al haber dos hidrógenos muy cerca, o ese tipo de cosas, entonces estos cálculos lo que hacen es ajustarlo, hasta obtener la energía mínima. Por supuesto, la geometría y todo va a ser mucho más exacta, más real, dependiendo qué tan exhaustivo sea el cálculo. Pero en este caso, con algo así, baste sobre. Esto yo ya se lo hice a sus moléculas, así que eso ya está listo. Eso por un lado, para el lado del ligando. Ahora, pasamos al lado del receptor, que mencionamos en la clase, se obtiene a partir de la página del PDB, Protein Dataman, donde ahí está toda la información de las estructuras cristalinas de las proteínas. ¿Ya? Yo aquí podría escribir simplemente GSK3, y me va a salir una lista de todas las estructuras cristalinas que hay dentro, o sea, que están relacionadas con ese tipo de quinazas. Ahora bien, ¿cuál es el requisito principal para seleccionar una estructura cristalina de una proteína? Sería la resolución que tenga. La resolución, muy bien, porque las estructuras cristalinas se obtienen a partir de difracción de rayos X o de RMN. La mayoría son por difracción de rayos X. ¿Por qué sería importante la resolución? ¿Qué ventaja tenemos cuando la resolución es menor? ¿Menor tiempo de simulación? No, no tanto el tiempo de simulación. Tiene que ver con la información que contiene la proteína. O sea, por lo menos quizá lo más más realista está más limpio. Claro, hay una limitante de la difracción de rayos X en cuanto a la información de las moléculas. Hay ciertos átomos que no aparecen, ¿cierto? Sí. ¿Como cuál? El hidrógeno. ¿Por qué? Porque es casi del mismo tamaño que un fotón de rayos X. Tiene un tamaño muy pequeño que impide el, la, como digamos, burdamente, el rebote de la señal de la, de la, de los rayos X. Por lo tanto, la señal no aparece. También existe la falla de que te puede combinar o confundir entre un oxígeno y un nitrógeno. Eso es serio. Entonces, ahí está la relevancia de la resolución. ¿Ya? Mientras más baja sea la resolución, menos de esos problemas vamos a tener. ¿Ya? ¿Cuál sería el rango mínimo para buscar una resolución? Que lo mencionamos ayer. Era, si me equivoco, 2,5 o menos de 2,5 o 1,5? Cerca, era 3. Siendo cerca de 3 ya es posible. Si es menos de 3, muchísimo mejor. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que aquí, por ejemplo, sale la información de difracción de rayos X, la resolución y además informa el método en el cual fue obtenido. Tenemos aquí de 2.1, 2.5, 2.3, 2.0, 2.7 y podemos hacer una búsqueda exhaustiva de todas estas hasta encontrar la que tenga la menor resolución. Pero ese trabajo se los adelanto y esta es porque tiene una resolución de 1.8 Amstrand. Bastante bajo. Por lo tanto, tiene un realismo, comillas, realismo más aceptado. Digámoslo así, Bien, ahora necesito que todos ustedes vayan aquí a la página del PDB y descarguen esta proteína. Simplemente escriben el código, el PDB que sería el 1J1B que está aquí, les va a llegar a esta ventana y después tendrían que descargarlo en formato PDB. ¿Ya? Les recomiendo tener todo en una misma carpeta porque va a ser un lío si tienen la proteína en una carpeta, las moléculas en otra, es mejor tener todo en un mismo directorio. ¿Ya? Los espero. Sí, es como cuando uno más quiere utilizar el computador, es cuando más se los lentizan. Pasa. De verdad, me estoy demorando un montón, perdón. Sí, no se preocupe, este práctico por eso espera, es lento porque necesito que me puedan seguir en estos pasos y a veces pasa que el computador falla. Incluso ahora mismo el abogadro no me funcionó, ¿viste? Por ejemplo, yo he intentado abrir el Quimera y no me abre. Ya, ¿viste? Intenta quizá abrirlo con administrador o a la rápida Quimera. No, se lo intentó así, y no me abre. ¿Pero te abre hasta esta parte así? ¿Lograste abrir hasta esta parte? Eh, no. ¿Alguien ya ha llegado hasta esta parte? A mí sí, eso me aparece, pero cuando quiero hacer algo se me va negro, se me pone negro. Sí, es normal, es normal. Aquí lo vamos a revisar. Entonces avísenme cuando ya tengan la estructura cristalina. Ahora, quizás si lo reinstalas, ¿todavía no ha funcionado? Quizás si lo reinstalas, todavía funciona. Ya, pero deja de descargarte la la molécula o está lento. O si querés, igual puedes seguir avanzando para no atrasar. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Después voy siguiendo el hilo de la clase está grabada. Claro, ya, ok. Continúo el momento. Tenemos ya la información de la estructura cristalina, entonces ya es momento de importarla. Tenemos dos métodos, Quimera da dos opciones. Una es ahorrarse el trabajo de descargarlo y pedirlo desde Quimera que lo descargue. Hay una opción que dice PDV aquí, que si usted escribe en el PDV se lo va a descargar automáticamente. El problema es que si no está bien definido el directorio, no van a saber dónde está descargado. Así que aquí hay que definir bien dónde quieren que llegue la molécula. Así es que lo hacen con este método. Si ya lo descargaron, simplemente van a open y van al directorio donde tengan la proteína. Yo la tengo aquí. Damos open y aparece. Aquí está la estructura cristalina de nuestra proteína. ¿Ya? Aquí esto hay que limpiarlo en realidad porque aquí tenemos dos fases, la A y la B, dos tipos de esto y cristalina. Esto es principalmente porque cuando se sintetizan, se cristalizan las proteínas, es un proceso muchísimo más complejo que cristalizar una molécula orgánica. Entonces dentro de ella misma puede que haya más de una proteína incrustada, puede que hayan restos de solventes y otros tipos de cosas que hay que ir limpiando antes de hacer el docking porque si no, nos va a dar falsos positivos. Bien, tenemos nuestra proteína. Ahora procedemos a limpiarla. Primero seleccionamos una de las dos fúrseles. Yo voy a select chain A, por ejemplo, se va a marcar la sección A. Yo voy a select chain B, se va a marcar la sección B. Entonces elijamos la B para borrar. Luego de que la proteína ya está seleccionada con estos bordes verdes, vamos a action atom bond delay. Acá. Y listo. Ha desaparecido la parte B y nos quedamos con la parte A. ¿Ya? Continuamos. Ahí, David, disculpa. Sí. En este caso la eliminación de la parte B fue aleatoria o es porque es totalmente aleatorio, da exactamente lo mismo cual de las dos lejas. Ah, ok. ¿Ya? Por lo mismo, porque son restos de la misma proteína, entonces la imagen es exactamente la misma, es como si fuese un espejo. Ah, ok, ya. Entonces es por limpiar, porque si hacemos el docking teniendo la otra proteína, la molécula se puede liar y el cálculo puede ser totalmente falso. Ok. Y no va a ser un cinto que enviable. Ya, tú se lo eliminaste de forma aleatoria. Ok. Sí, correctamente. Luego hay que deshacer el solvente. ¿Ya? Entonces vamos a residuo y aquí sale una opción de HOH que vendría a ser el agua. Lo marcamos, hacemos zoom, vamos a acercarme un poquito y aquí está. Se fijan las moléculas de agua solamente detectan los oxígenos, no tienen los hidrógenos. Igual con los aminoácidos, aquí hay algunos aminoácidos que tampoco tienen su hidrógeno respectivo. Entonces ya marcamos la molécula, las moléculas de agua y procedemos entonces a borrarla. Del mismo modo, átom, o sea, átom, átombón, delay. de la misma manera. Lo que tenemos aquí en el centro, si se fijan, ya hay como una especie de un ligando aquí. Esta es el ATP y esto corresponde a, bueno, al ser una enzima necesita energía, por lo tanto, consume la energía que aporta el ATP. Para funcionar necesita energía. Nuestras moléculas se posicionan justamente en esta parte. se les denomina ATP competitivo porque están inhibiendo la capacidad del ATP para ingresar al sitio de acceso, al sitio activo, perdón. Entonces, por ahora la vamos a dejar ahí de referencia, después la vamos a eliminar, pero por ahora dejémosla ahí para tenerla de una idea más relevante. Bien, con este paso ya tenemos la proteína relativamente limpia. Si la quisiéramos totalmente limpia tendríamos que borrar el ligando que viene ya en la estructura cristalina. De hecho, este es un criterio para seleccionar la estructura cristalina. Puede que tenga una resolución muy baja, pero que no venga con algún ligando acoplado. Ahí la búsqueda del sitio activo es más compleja. Facilita mucho el tenerlo ya cristalizado. ¿Ok? Bien. Vamos a proceder. Espérame un poquito. Bien. Ahora procedemos a preparar la proteína porque, como verán, esto es tal cual lo de la estructura cristalina del en la difracción. Entonces faltan algunos detalles. Tenemos que ir a Tools. ¿Ya? Vamos a la opción Surface Binding Analysis y vamos a Dock Prep para preparar nuestra proteína para el docking. Perdón. Bien. Se nos va a abrir esta ventanita donde tenemos que seleccionar a nuestra proteína y lo siguiente va a ser y lo siguiente va a ser tenemos que marcar la opción de eh primero sí, tenemos que marcar Delayed Solvent y Alternate Delocation. Esto por lo general viene por defecto, así que se deja tal cual. ¿Ya? Y en el caso de las proteínas que tienen un formato de PDB se omite el que se reescriba con el formato MOL2. ¿Ya? El formato MOL2 es específico para la molécula, moléculas pequeñas. ¿Ya? Y lo demás lo podemos dejar con defecto. Ya si en algún momento queremos hacer algo un poco más fino podemos cambiar algunas de estas alternativas. Pero por ahora al ser algo demostrativo podemos dejarlo así. Aquí ya estamos por cierto ya adicionando los hidrógenos que faltan y las cargas correspondientes. David, disculpa una consulta. Dígame. Cuando traté de abrir la molécula que me enviaron en el correo me parecía el formato MOL2 pero no no puedo abrirlo. Ya, no se me adelante. Sí, tranquilo. Lo vamos a importar después. Podremos importarlo antes pero aquí se nos va a liar un poco en esta pantallita de acá. Entonces es mejor primero dejar la proteína lista y después importar la molécula. ¿Ya? Ya vamos a llegar a eso. Por eso no se preocuparan por la parte del ligando porque ya se los entregué listo para llegar e importar. Le damos OK. Aquí nos va a salir otra ventana que el el menú de del ahí del zoom me lo impedía tomar. Bien. Aquí está la opción de agregar hidrógenos. ¿Ya? Hay que determinar el estado de protonación de la histidina. Aquí hay un tema importante. Puede suceder que en nuestro sitio activo tengamos un residuo de histidina. ¿Ustedes saben cuál es el residuo de histidina? ¿Qué molécula tiene la parte del residuo de un aminoácido de histidina? ¿Ese no es el que tiene un anillo? Sí, tiene un tiene un heterociclo. ¿Sí? Sí. ¿Saben cuál es? ¿Como un pirrol o no? No. Bien, se los voy a mostrar. Sí. A ver. Déjenme un segundo. ¿Qué tal? Si no me equivoco es un imidazol. Sí. Sí, es un imidazol. ¿Ustedes saben cuál es el pecado de un imidazol? A ver, debe ser básico. Cuidado. ¿Sobre 30? No. O sea. Estoy hablando del pecado. De ese como 9 y tanto. Menos. Unos 7 y tanto. Menos. O menos. Unos 4 y tanto. El pecado normal del imidazol así nativo es de 6.8. Y el pecado del imidazol que está en la histidina es de 6. ¿Cuál es el pH fisiológico? Sería como 6. 7. El pH fisiológico es 7. Ah, sí, sí, sí. Es 7. Entonces, en pH fisiológico nitrógeno A, nitrógeno B. ¿Cuál de estos nitrógenos va a estar protonado? En este caso sería el B. ¿Por qué? Porque el par de electrones no está, no es parte del sistema. Es un nitrógeno básico, ¿verdad? Exacto. Ya. Bien. Por lo tanto, pasaría... Aunque tengo entendido que el pH fisiológico está más tirado como a 7.3. Varía, varía. Es un estándar. Puede variar. El estándar es decir de 7, pero puede ser de 6.8, 7.2, 7.3, dependiendo del medio. Pero siempre se pone como estándar 7. Ahora, qué bien que lo menciona. Porque esa precisamente es la, es el problema de trabajar con la histidina. Porque su PK es muy próximo al del pH fisiológico. Entonces, si hay un pequeño cambio, claro, va a estar protonado. Si hay otro cambio, va a estar como base. ¿Te fijas? Entonces, lo relevante de la histidina es que en los casos de enzimas, participa en la, en reacciones enzimáticas, sobre todo con tirosina, serina y cisteina. Hace reacciones la histidina. Entonces, cuando nosotros hacemos las simulaciones o la, el modelado de nuestra proteína, tenemos que saber si la histidina está haciendo algo, algo importante o no con lo que vayamos a inhibir. Es importante en ese caso destacar cuál es el estado de la histidina, cuál nitrógeno está protonado, cuál está desprotonado, en qué medio está. Cuando se encuentra en el sitio activo. Si no se encuentra en el sitio activo, pasa a ser totalmente irrelevante. Porque lo que nos interesa a nosotros es el sitio activo. El resto de la proteína no es necesario que quede tan especificado. En esos casos, en el caso que vamos a seguir ahora, más general, no va a ser necesario especificar el tipo de histidina. Pero si fuese necesario, aquí está la opción. Queremos, perdón, ahí está. Donde queremos los tipos de histidina que pueden haber. Queremos que no, que sea totalmente inespecífico dependiendo del tipo del método. Ahí podemos destacar esa opción. Pero, como les digo, eso va a depender de en lo que estén trabajando. Por eso es importante informarse con lo que, a lo que se van a enfrentar a futuro. ¿Ya? Entonces, podemos dejarlo en específico determinado según el método. Porque no necesitamos especificar qué tipo de histidina vamos a utilizar. ¿Ya? Le damos OK. Si se fijan, ya hubo un cambio en la parte gráfica. Miren, se agregaron los hidrógenos. Los puntos blancos son los hidrógenos. ¿Bien? Ahora ya considera la presencia de hidrógeno. Ahora hay que asignar las cargas. ¿Ya? El software de Quimera contiene el pack del campo de fuerza Amber, que también lo describimos en la clase anterior. Los métodos para reducir, o sea, para generar el cálculo de carga, por lo general, se suele marcar el AM1. ¿Ya? Los desarrolladores de este software recomiendan utilizar el campo AM1 para la proteína. Y el para el ligante. Para el caso en el que tengamos que diseñar una proteína, en el extremo caso, o que haya que agregar, mutar algún aminoácido que no está dentro de algún paquete, hay que moverse por estos lados. Decir que tenemos residuos estándar o que no se comporte como estándar. Pero esto ya es mucho más específico. Pero que sepan que se puede hacer. Ahora, en este caso, lo dejamos tal. No hacemos ningún cambio. ¿Ya? Y claro, para la proteína se deja igual. Así que le damos OK. Vamos, OK. Listo. Y claro, aquí nos detecta que hay algo con carga. Que lo más probable es que sea el ATP. OK. Y listo. Ahí está calculando, está calculando. Y abajo me sale running. Está haciendo el cálculo de la carga a la proteína. ¿Cómo van? ¿Han hecho algunos de estos pasos ya? Pero yo solamente pude ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Abrir mi molécula. Ya. En el quimera. Y ahora recién estoy intentando descargar la proteína que lo pude descargar. ¿Ya? Sí. Lo descargué en formato PDB. Sí. Y bueno, ahora voy a tratar de hacer la limpieza. Sí. Ahora voy a tratar de pero voy a eliminar si vinieron la molécula. Así que para eliminar la molécula me voy a ¿Cuál? Ahora vamos a pasar al ingresar la molécula a lo que termine mi cálculo ahí terminó dos clics finalizados. Ahora ya mi proteína está cargada y está lista para ser doqueada. Lo que nos falta es agregar el ligante. Entonces ese es el paso que voy a hacer ahora. File Open simplemente y tomemos uno a la sala. A ver ¿Quién no está? Laura. Ya. Digamos que va a ser esto. la molécula de Laura. Vamos a analizar Open y aquí está. Si se fijan no está no está acoplada no está doqueada porque eso es lo que tenemos que hacer. Estas son simplemente en la misma área gráfica. Hay que especificarle dónde queremos que se acople y todo lo demás. Pero primero hay que darle más características porque a estas moléculas solamente le hicimos un cálculo básico. Inclusive inclusive en casos demostrativos ni siquiera es necesario. A veces carga formatos que son más básicos que el moldó. ¿Ya? Pero a veces da problemas. Me pasó cuando hice este tallén que alguien lo descargó en otro formato y Quimera no fue capaz de reconocerlo. Entonces por eso en esta vez me aseguré y les pasé un formato que Quimera es capaz de leer. Pero para que lo puedan practicar también que se sepan que existe y que funciona. Ahora fíjense si yo voy a Chain antes estaba A y B ahora solo está A porque dejamos la estructura A de la proteína y hay una que se llama No ID que es nuestro ligando. ¿Ya? Aquí está marcadito. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es cargar el ligando. ¿Ya? Aquí estoy leyendo un manual que me hice cuando estaba haciendo esta no se ve pero esta es mi tabla donde hice este docking porque a esta altura me he movido por tanto software que me confunden algunos. Entonces aquí estamos guiándonos para que pueda quedar más claro todos los procedimientos y no se puedan perder. Y este video después les quede como respuestas falco. Bien. Tenemos marcado nuestro ligando. Vamos a Tools. Si no me equivoco es Structure Aning. Structure Esperenme un segundito. Allá. Allá. Ahí estaba. Sí, está bien. Está bien. Ahí aquí el Structure Editing y vamos a Add Charge agregar carga. Y en este caso agregamos el tipo Castiger y es importante ojo es importante que destaquemos cuál de estas dos va a ser el cálculo. Es lo que mencionaba adelante. Si yo hubiese importado esto antes habría sido un poco más más enredado quizás alguien que esté muy apurado hacer este paso porque se marca todo automático. entonces uno tiene que especificar qué quiere ajustar y qué no. En este caso la proteína ya está lista. Así que nos falta ajustar la molécula 18. Lo demás se deja por defecto y le damos a playa. Y claro, ahí no detectó nada relevante y empieza está comenzó el cálculo. y listo. Creo que ya terminó. Fue mucho más rápido. ¿Por qué creen ustedes que el cálculo con la molécula se demoró muy poco y con la proteína se demoró un poquito más? Puede ser que la molécula es menos compleja que la proteína. Hay menos átomos, ¿cierto? Sí. Ahora, todos estos cálculos yo los estoy haciendo con mecánica molecular que cuando lo mencionamos lo hicimos una pequeña introducción de los fundamentos de mecánica molecular en la clase anterior hablamos un poco de eso. ¿Cuál podría ser? ¿Por qué creen ustedes que no hay como cálculos de cuántica relacionados a esta simulación con proteínas? Sí, esto es un cálculo de mecánica molecular y se demoró. ¿Por qué creen que no estamos usando cuántica? Porque ya si para un átomo tiene un montón de soluciones imagínate para un chorro cierto átomo que tiene la proteína. Exactamente. Eso es como la primera interrogatoria que te ponen en un curso de química computacional de hecho. Y es que cuando ves cuántica en pregrado o el principio de algún posgrado siempre los cálculos que uno puede hacer a mano son a partir del átomo de hidrógeno y después el átomo de helio quizás. Ya cuando trabajas con el átomo de litio empieza a usar los determinantes para hacer cálculos con matrices y recién el litio son tres electrones es solo un átomo entonces ¿qué pasaría si quiero hacer una proteína? Porque son más de 500 átomos con cada uno tiene más de un electrón pues el oxígeno tiene más electrones que un hidrógeno. Entonces el cálculo la cantidad integral es la cantidad del trabajo computacional que habría es una locura es totalmente innecesario porque es muy exhaustivo el cálculo. Por eso para estos casos no se hace. Hay un cálculo sí que es un híbrido de mecánica molecular y cuántica que sí se usa pero es más como para analizar un docking no es para hacer un docking el docking no es necesario irse tan a la profunda con los cálculos teóricos con esto de mecánica molecular nos sobra. Bien tenemos ya nuestra proteína y nuestro ligando listo por lo tanto ahora podemos pasar a hacer nuestro docking ¿ya? Por cierto estos pasos que estoy haciendo aquí es son siempre los mismos pasos en todos los ojos siempre tienes que limpiar la proteína siempre tienes que agregar hidrógeno agregar carga esos pasos siempre están solo que algunos son más fáciles y otros son más complejos este es como un híbrido no es tan difícil la verdad pero hay algunos que lo hacen muchísimo más fácil sobre todo en el paso que voy a mostrar a continuación bien ya tenemos todo listo por lo tanto vamos a tools y nos vamos a surface banding analysis y aquí está la opción de autodoc vina que supongo que ya lo habrán instalado vina es nuestro motor de cálculo ¿ya? y aquí está de esta pequeña ventanita se vamos a ir desprendiendo más cosas entonces lo primero que hay que hacer es identificar dónde queremos que se guarde nuestro output el resultado de nuestro cálculo ¿ya? yo quiero que se quede aquí en esta carpeta voy a poner un nombre ahí para que sepamos que era esa molécula y listo se guardó el directorio ahí ustedes lo pueden guardar donde donde gusten donde tengan su directorio de trabajo luego hay que especificar quién es el receptor y quién es el ligando ¿ya? para nosotros es una cosa obvia porque lo hemos incluido y todo pero hay un profesor que decía que los computadores son tontos que saben hacer cálculos grandes porque a veces son cosas muy sencillas que es como oye ¿por qué no lo sé en este suelo? tienes que decirle tú qué quieres que haga y es capaz de hacer muchas cosas entonces primero tenemos que ella le reconoce al receptor pero tenemos que decirle que el ligando es este ¿ya? para que no haya una confusión al respecto luego que aquí viene una parte un poco más compleja es marcar el volumen de la caja nuestro box en general uno coloca como ¿cómo equivoco? creo que era así claro y aquí está ¿ven esta este pequeño cubo verde? que es ese perdón sí ahora no ahora no ahora sí sí este cubo es el indicador de donde queremos que el cálculo sea más exhaustivo y como es un docking necesitamos que sea en el sitio activo entonces lo vamos desplazando con nuestro mouse hasta que veamos que esté cubierto el sitio va a ser un poco complejo ahora nos vamos a posicionar lo voy a hacer mejor de lejos para que se vea mejor ¿verdad? tranquilo aquí vamos a poner nuestro cubito acá la idea es entonces posicionar el mouse dentro de alguna de las caras del cubo y desplazarlo ¿ven? tomo de la cara de acá voy moviéndome de aquí y voy moviendo el cubo y lo voy acomodando en el caso que yo tengo una proteína donde no conozco dónde va a ser el docking por lo general esta caja cubre toda la proteína y se hace un cálculo que se conoce como docking ciego ¿ya? existe aquí lo vamos posicionando al ojo hay software que lo hacen automático tú le indicas dónde está el sitio activo dónde quieres seleccionar dónde quieres hacer el docking y automáticamente te arroja una caja aquí tienes que hacerlo manualmente porque por ahí ya está un poco más cubierto ¿no? por ahí si hacemos la caja muy grande el cálculo va a ser más exhaustivo o sea se va a demorar más en realidad porque estamos agregando más átomos más que una exhaustividad de qué tan bueno va a quedar va a ser más bien cuántos átomos está considerando la exhaustividad está muy relacionada con el tipo de cálculo sobre todo estos que utilizan el algoritmo genético que vimos ayer bien tenemos creo que ahí está mejor posicionada quizás si la dejamos más como cubo sí yo creo que ahí está un poco mejor ¿no? este a mí no hace que va afuera bien caja lista por lo general los valores de la caja van como entre 20 25 Armstrong estos están en Armstrong ¿ya? por lo general se hace con ese volumen entonces como ya tenemos la caja marcada vamos a ir al residuo a marcar el ATP y lo vamos a eliminar para que después no nos sea problemático listo y ahí tenemos la cavidad perfecta para que la molécula intente caer volvemos a autodocrina tenemos las opciones del receptor en este caso nosotros ya hicimos la mayoría de estos ajustes estos existen por si alguien está muy apurado y no hizo el refinamiento de la proteína puede hacerlo desde acá el problema es que claro le estamos dando más trabajo a Vina para hacer el cálculo por lo que va a tardar mucho más entonces es mejor hacerlo antes opciones desligando lo mismo mismo concepto lo mismo que con la proteína opciones avanzadas aquí hay que detenerse un poco lo primero que la primera opción es el número de modos de o poses que puede tener la molécula cuando ayer describimos el algoritmo genético vimos que se formaban algunas estructuras de mínima energía entonces aquí nosotros le decimos cuántas queremos que decida en el powerpoint mostré tres y aquí tenemos tres digamos que son tres que obtenga finalmente las tres mejores las tres posiciones mejores luego está la exhaustividad de la búsqueda que en el caso de estos algoritmos genéticos es cuántas veces queremos que haga ese proceso ese ciclo y nos da un máximo de ocho y el máximo de energía esto por lo general se deja por defecto y así lo vamos a dejar y ahora lo interesante de esto además de todo lo que ya hemos visto es que quimera cuenta con la opción de un server online donde nosotros podemos mandar este cálculo y lo hace tarda un poco más pero es como si lo mandáramos a un supercomputador en realidad y que se lo hicieran por allá y llegar acá el problema es que el contra sería que si hay mucha gente utilizándolo el cálculo puede que salga error puede que no se haga pero a favor es que podemos hacer docking no está en un computador de escritorio básico porque si podemos acceder a ese servidor podemos hacer todos los docking que queramos desde cualquier computador entonces es como la ventaja que está ofreciendo quimera el problema es que tampoco ha tenido mucha cobertura digamos o mucha actualización es el servidor entonces a veces da error pero cuando da es una buena alternativa y aquí en local debemos colocar donde instalamos Vina por eso en el correo coloqué que era importante que ustedes guardaran la dirección de donde se instaló el ejecutable del cálculo de Vina porque es aquí donde hay que pegarlo pueden directamente pegarlo o buscarlo ya poniéndose en browse y buscar el directorio a mano que saben dónde está yo aquí ya lo busqué ya lo tengo marcado así que está listo con esto terminado podemos proceder entonces a hacer el cálculo de docking estamos listos y le damos apply y ok escribiendo ahí abajo running running que se está ejecutando el cálculo de docking y ya con todo esto estamos haciendo un docking no es tan difícil no es tan difícil solo que hay que fijarse mucho en algunos detalles que si no se fijan bien va a ser problemático para después va a arrojar un falso positivo el storing que es la función de puntuación que está descrito tanto en la clase de ayer como en la guía es un indicativo de que también que tan afín es nuestro ligando con el receptor ahí se está calculando de hecho mi computador ya está sonando como una aeronave con el cálculo ustedes ¿cómo van? ¿alguno pudo hacer alguna de estos pasos? sí pero ahora que esté bien la verdad es que estoy echando mano prácticamente como para ir conociéndome con el con el software ya yo creo que ya después cuando ya suba la clase que eso sí para que lo puedas subir en el día por favor ahí eso lo es Jaime yo que él es el director entonces del módulo ya sí yo estoy mirando bien porque no puedo abrir definitivamente ya la escucha voy a ver voy a ver si ahora le mando un correo con el instalador en caso de que eso ya el que yo usé en caso de que eso les pueda servir lo voy a instalar nuevamente porque sí instáralos de nuevo para estas cosas el computador tiene que estar en óptimas condiciones y dejando los juegos que más se usan o dejar ningún juego borrar algunos programas prácticamente formatearlo sí claro de hecho yo cuando hago los cálculos este computador tiene harta memoria entonces lo que en mi rato libre ahí juego un poquito me dejo como uno o dos juegos y después lo voy desinstalando si necesito algún cálculo y después lo vuelvo a instalar y así voy para que el computador esté en óptimas con discas entonces por eso voy a esperar que se suba la clase y ahí uno lo hace más tranquilo ya sí pero mientras tanto estoy acá como te contaba echando mano ya este software es bastante amigable solo que a primera no lo parece porque es un fondo negro no hay nada más pero dentro de tools y otras opciones que tenéis arriba ahí está miren lo que sí llegué lo que sí llegué fue como eliminar solvente eliminar como una parte de la proteína y adicionar la molécula que me tocó ya sí aquí está miren tenemos nuestro docking ahí está nuestro ligando ya cargado en el sitio y miren las funciones que a mí me salieron ahí está el scoring que es de menos 10.4 es un scoring bastante bueno y los valores de RMCD ¿alguien sabe qué es el RMCD? no yo te iba a preguntar ¿qué significa el scoring? eso lo vimos en la clase anterior es la función de puntuación que te entrega la afinidad del ligando va a depender del tipo de cálculo de hecho en la guía menciono tres tipos de función de scoring que es la de campo de fuerza la no recuerdo el nombre estándar estocástica no me acuerdo el nombre y la tercera que va a ser conocimiento que se le llama es la traducción literal y hay una cuarta que no la describo ahí porque es un poco más compleja de explicar ahí hay que meterse mal en el estudio de campos de fuerza clásico y algo mal de biofísica es que VINA utiliza un híbrido entre un método de cálculo que desconozco en este momento que ya es más profundo y el de campo de fuerza clásico entonces por eso en la clase me enfoqué más en el clásico en el de campo de fuerza clásico porque VINA utiliza un híbrido Autodoc utiliza el de campo de fuerza clásico hay una diferencia entre Autodoc y VINA aunque se llame Autodoc VINA a veces confunde pero no son dos diferentes entonces disculpa entonces ahora me acuerdo cuando menor sea el número más afinidad tiene ligando con el con el en el selectivo o con el enzima exactamente sí quizás lo que se me olvidó preguntar era si sería el número negativo porque uno generalmente es como del cero hasta no sé un número grande es la idea es un símil no es lo mismo ya es un símil a un delta G ya entonces ¿qué pasa? si tú tienes un delta G la energía libre hay una mayor espontaneidad si es más bajo ¿cierto? va haciendo más números negativos por lo tanto el mismo va a ser un símil ¿ya? el scoring mejora mientras más bajo va no es lo mismo ya no es el scoring no es un delta G pero hay correlación hay cálculos que lo hacen de hecho yo estuve estudiando un poco de eso en el doctorado que son los cálculos de MMGVCA que se utilizan para para validar docking que son cálculos de delta G que es la el delta G de afinidad pero eso ya es el arma fino y no es necesario hacerlo pero lo importante es que ya tenemos un valor de scoring ya hicimos un docking tenemos un docking hecho ahí está ahora bien una de las cosas que se puede hacer es por ejemplo marquemos aquí las poses aquí hay una pose aquí hay otra pose aquí hay una pose sí ahí está a ver voy a desmarcar aquí me salen como no sé porque me salen como a ver un poquitito ahí está una pose una pose la otra pose y la otra pose si ven son totalmente diferentes ahora bien yo estoy aquí moviendo la molécula y claro la molécula sí tuvo algunas rotaciones pero el ligando está estético o sea perdón y la proteína está estética ¿qué tipo de docking acabamos de hacer? el rígido el rígido porque la proteína está rígida aunque también algunos lo pueden considerar como un híbrido porque el ligando sí fue flexible pero el eso te iba a comentar porque si si esa categoría de rígido y flexible depende solamente de la de la proteína o ambos en general en total pero en general uno tiende a a ver el conjunto el rígido en los cálculos que yo he hecho la proteína y el ligando se mantienen estático y a partir de la de qué tan estático sea el ligando empieza a buscar la pose el flexible mantiene la rotación tanto del ligando como del receptor y acá solamente el ligando fue el que se mantuvo flexible podríamos decir que es como un semi flexible o considerarlo un semi rígido inclusive es como un híbrido es porque usa VINA por eso porque VINA usa el cálculo intermedio es como es un híbrido pero claro ese es el pro y el contra porque el pro claro estás considerando la rotación de los enlaces del ligando pero el contra es que no estás considerando que la proteína se mueve también es flexible cambia las cosas en el sitio activo entonces hay que tener ojo cuando se usan estas herramientas por lo general uno de los métodos para validar este tipo de cálculos con VINA es replicar hacer varias veces el mismo DOC con la misma molécula y cuando ya veas que tienes un scoring que se va repitiendo esa es en la posición final ¿ya? porque esa es una falla de VINA en general que algunos omiten y que no toman en cuenta que es que siempre varía el núcleo en el cual parte VINA por eso no siempre están los mismos resultados pero es una técnica una técnica es replicar varias veces el docking hasta que tú veas que el scoring se mantiene igual y ahí ya tienes un estándar del núcleo y ese vendría siendo tu resultado otra manera es comparando los RMCD el RMCD es bueno el cuadrado de la depresión cuadrática media que no es más que tanto cambia una posición respecto a la otra por eso en el principio me sale cero porque es la de referencia ¿de fin? ¿qué tanto cambia de esta a esta de esta a esta entonces si el valor del RMCD es menor de 3 también o 2.5 se habla de que no hubo tanta diferencia por lo tanto es un buen docking si hubiesen sido valores de 4 5 6 ahí ya es más debatible pero hay otra manera de hacerlo que es con un cálculo de redocking que se llama que es a lo que vamos a pasar ahora no sin antes revisar las interacciones de puentes de hidrógeno porque eso también lo puede hacer en quimera aquí está la opción H-pong si le pedimos que esté en el celeste ahí después si queremos podemos jugar un poco más con esto con ya poner estos detalles basta y solo le ponemos apply cerramos y fíjense ahí me detectó alguno se ve muy poco pero es ahí está aquí tenemos puentes de hidrógeno fíjense entre los protones de este grupo que está si no yo tengo un guanidini y el nitro los oxígenos del nitro tenemos puentes de hidrógeno acá acá en nuestra otra sección también hay un puente de hidrógeno ¿este nitrógeno de esta molécula se está comportando como un dador o aceptor de puentes de hidrógeno? ¿qué pasa David? disculpa si el nitrógeno que está aquí de esta parte de la molécula se comporta como dador o aceptor de puentes de hidrógeno ¿no respondes? no no sé no sé ya pero la siguiente la siguiente quiero que me la respondan los demás que Gerard ha hablado mucho no está bien ya muchas gracias pero también dejemos que participen los demás adiós no pero necesito que también los demás puedan participar así que ¿este oxígeno es dador o aceptor de puentes de hidrógeno? también aceptor también aceptor ¿por qué? porque el hidrógeno está en el o sea debería tener cuál es el electrón ¿ya? el oxígeno sí ¿sí? ¿sí? solo necesitamos un par de electrones libres para que haya un puente de hidrógeno ¿qué más necesitamos? el hidrógeno en el la otra ¿y es un hidrógeno cualquiera? ¿podría ser el hidrógeno de estos residuos lipofílicos? no tendría que ser un hidrógeno que pudiese a ver a ver Sebastián ¿puedes complementar ahí a Ítalo? ¿sería un dador de puente de hidrógeno? no sí ya definimos que el oxígeno tendría a ser el aceptor y el protón es el dador pero ¿cuál es la característica de este protón de este hidrógeno? ¿por qué es este y no es estos de abajo por ejemplo que son lipofílicos? ¿cercanía? no no es tanto cercanía ¿cuál es? ¿cuál es? tampoco el hidrógeno ¿qué característica ¿qué diferencia este hidrógeno este protón con el de acá además de la distancia? ¿el átomo el cual está unido? ¿ya? ¿y a qué átomo está unido? por ejemplo el de acá digamos que este está con un carbono el de aquí ¿con qué estaría unido? ¿se es un grupo guanidino? nitrógeno son nitrógeno los azules son nitrógeno los rojos son oxígeno los blancos son hidrógeno ya y entre el carbono y el nitrógeno ¿qué diferencia hay? electronegatividad electronegatividad ¿quién es más electronegativo? el nitrógeno el nitrógeno entonces ahí está la relación eso era lo que quería que me dijeran porque ¿por qué esto está pasando? porque este hidrógeno está con un nitrógeno y el nitrógeno electronegativo el hidrógeno la densidad electrónica del hidrógeno por un tema de atracción electrónica de electronegatividad perdón del nitrógeno en la nube electrónica del hidrógeno por muy poco que sea se va a ir desplazando hacia el otro átomo entonces ahí ocurre la polarización porque si fuese en el caso del carbono el carbono no genera este efecto tan potente como lo electronegativo porque no es tan electronegativo por lo tanto el hidrógeno no está tan polarizado por mucho que yo lo acerque a algo electronegativo como el oxígeno no va a pasar porque no está polarizado ¿ya? y esos son los principios de la diferencia por ejemplo entre una interacción dipolo-dipolo una dipolo-inducido las de London perdón las de London y entre otras siempre cuando se estudian los doggings es importante que se sepan conozcan bien todos los tipos de interacciones que puedan haber y qué características tienen y qué se necesitan ¿ya? pero muy bien ese es un método una manera de analizar el doggings el doggings no es llegar a obtener la imagen y empezar a tener una captura tenemos que ver dónde hay interacciones que puedan ser favorables y dónde no ¿ya? o dónde podrían haber ese es otro detalle por ejemplo a ver miramos un poquito aquí hay claro por distancia no alcanzamos mucho pero aquí hay un nitrógeno este es un grupo ciano carbono-nitrógeno y podría haber alguna interacción más con el guanidinio de hecho podría haber otra si le agregamos otro residuo más grande quizás más voluminoso o más gran más de distancia ¿qué estudio nos podría servir para complementar eso? un 3D CUSAR por ejemplo si se damos un 3D CUSAR con estas moléculas podríamos ver si aquí va es favorable o no un ejemplo o hacer muchos doggings hacer muchos doggings y ver variando los sustituyentes hasta encontrar uno bueno pero esa es otra de las utilidades del doggings no es simplemente calcular y tener una figura hay que analizarlo y hay que estudiarlo bien y otro de los estudios que podemos hacerle es el que les iba a comentar que era el de RMSD el redocking entonces para activarlo tenemos que ir a TOOLS general control y abrir la línea de comando aquí ya hay un spoiler ya tenía uno hecho voy a recalcularlo tenemos que escribir RMSD el número del ligando que queramos analizar aquí tenemos que ver por ejemplo veamos si me sale bien era el a ver este sale como no sale como nombre este se llama 4 1 4 2 ahí está y 4 3 esto se llama 4 1 4 2 4 3 entonces yo quiero que me haga el RMSD entre 4 2 y 4 3 ahí está el RMSD entre estos 40 átomos es de 5.9 amstrong ahí tenemos un resultado ¿cómo entendemos ese resultado? los referidos las personas que revisan los papers cuando se publican con docking a veces te piden hacer este redocking con RMSD si la diferencia entre los RMSD es menor es mayor a 5 no es aceptable quiere decir que el docking no fue tan puro no fue tan exhaustivo si el cálculo es menor a 5 ya es aceptable pero es debatible te van a pedir hacer más cálculos y si es menor a 3 ya te lo dejan pasar quiere decir que el docking está bien hecho está bien analizado tiene coherencia y puede servir para predecir nuevas cosas ya entonces de ese pequeño número podemos sacar un montón de conclusiones ya y ese es uno de los tantos métodos que existe para validar un docking hay muchísimos más sobre todo los que ya habíamos mencionado de energía y el de dinámica molecular que ese ya es un poco más complejo pero ya haciendo un redocking así como el que hicimos recién hay para complementar hay para agregar esta información incluso incluso no no me lo van a creer pero hay gente que le saca pantallazo a esta ventana y lo pegan en el paper así pantallazo y listo ahí está mi resultado del docking así si nada más lo copian lo pegan tal cual hay gente que lo hace lo chistoso es que se los validan se los dejan publicar algunos pero por lo general es cuando el docking es muy bueno así tiene buenos resultados no dejémoselo pasar por esta vez pero no no hay que saber entregar la información también ya ahora otro problema que tiene Quimera que yo he detectado es que es un software un software netamente biofísico a los biofísicos les importan un montón los puentes de hidrógeno porque es una de las interacciones que más trabajan ellos pero para nosotros los químicos sobre todo para el área de diseño de fármacos asistidos por computadora que es de la química variante de la química medicinal necesitamos saber qué otras interacciones hay como puente salino o tipo pie stacking o puente de halógeno o cualquiera otro tipo de interacción que puede existir porque es relevante para cambiar la estructura química para hacer una un desarrollo un diseño de una molécula más racional a partir del cálculo a partir de demostraciones de de simulaciones teóricas ya porque puede que pase que si no se toma mucho en cuenta este tipo de métodos que les toque sintetizar un montón de moléculas cuando van a hacerlo experimental no da o da pero por lo general si no da se usa el dogging para ejemplificar y qué pasa que el dogging te muestra que la molécula es muy rígida que es muy grande que no interactúa con nada entre otras cosas entonces ahí por ejemplo no sé tú por síntesis quisiste agregar un hidroxilo al final de la molécula para ver qué pasa y claro te arroja un resultado biológico quizás bueno o aceptable y cuando hacen el análisis en dogging ven que es totalmente irrelevante en cambio si yo hubiese agregado en vez de un alcohol un metoxi por ejemplo agregarle un poco más de distancia si alcanza esa interacción y si se hacen pruebas lo más probable es que esa molécula sea mucho más activa genera una mejor respuesta biológica ¿se fijan? entonces estas herramientas del dogging principalmente es un complemento para nosotros los químicos es precisamente un complemento es una herramienta bastante útil y si aprendemos a utilizarla podemos sacarle mucho provecho ¿ya? y eso sería el práctico en general chicos no sé si alguno tiene alguna duda de algún paso o alguna pregunta al respecto del contexto o alguna otra cosa que quieran consultar sí con respecto al al taller ya de forma más evaluativa bueno en la guía salen unos unos pasos he estado viendo al final el profesor va a querer lo que tú acabas de hacer posiblemente porque la guía la hice yo la guía la hice yo son preguntas que ahí pueden hacerse en función de lo que yo acabo de hacer los puentes de hidrógeno el redocking y el scoring que son como las cosas que uno se fija pero sí al estar ahí el profesor puede pedirles que hagan exactamente lo mismo o más ah entonces este taller no es el que el profe va a evaluar sí que lo haya hecho yo no quiere decir que no lo vaya a evaluar ah ok ok lo mismo con la clase anterior todo lo que vimos en la clase anterior el profe lo toma en cuenta para la pregunta para todas las preguntas que haga independiente que la hice yo ya ah ok todo pasa por una revisión yo hago la clase hago la materia se la paso al profesor y él la valida entonces él ya lo conoce él ya sabe todo lo que se dio entonces puede preguntar todo lo que vimos ayer o lo que vimos hoy un día así que les recomendaría sí les recomendaría para estudiar revisar las referencias que puse en la guía ya ahí puse unos tres papers podrían leérselos completos y yo creo que ahí van a estar mejor preparados acá cuando cuando se habla por ejemplo de un valor de menos siete eso se refiere al score al score ahí en la tabla de hecho te da la información donde está el score si está le aparece acá claro es tu valor de scoring carro jabina ya eso por ejemplo acá en la guía te pregunta si es un valor menor o mayor a siete eso es el score que tú me dices ya te estás preguntando por qué pido aunque sea pregunto si es menor o mayor a siete no 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 si ese valor numérico de menos siete si lo sacaste de esa columna o de otra es un estándar que por lo general en las revisiones de los papers te piden que sea un valor menor a siete a veces dependiendo a donde lo publique si lo publicas en una revista de química medicinal te van a exigir mucho más si lo publicas en una revista de síntesis orgánica lo más probable es que solo te pidan que exista y que lo demuestres bien nada más que lo informes bien entonces ahí va a depender quien te revise esas son las cosas porque puede que en esas revistas también haya alguien que sepa y te pida más cosas así de simple ok en todo caso va a ser así y sobre todo ahora si últimamente en estos años a todos los orgánicos sintéticos se les está pidiendo que hagan un doking y a todos los que hacen doking se les están pidiendo que hagan del tajé o se les está pidiendo que hagan dinámica así que vamos aprendiendo a usar estas herramientas mejor porque nos va a pasar nos va a pasar pero en algún momento nos van a pedir y nosotros tenemos que estar preparados ok entonces esta no, no no, ya era tarde no ya, ok entonces esta molécula que envió el profesor es para nosotros o sea para que nosotros vayamos practicando o esta molécula hay que tratar las que tienen nombre sí también las mandé yo era para que hicieran el práctico ah, por eso ya eso lo que pasa es que sí, uno habla del profe ya entonces quizá donde está mi confusión es eso si eran esas moléculas las que teníamos que hacer lo que lo que ahora tú tú explicaste y enviárselo al profesor para que él o tú nos evaluaran pero no, el trabajo va a ser diferente lo más probable es que el profe les pida hacer les mande información de que busquen ustedes de una molécula y le hagan y le hagan todo lo que las moléculas con nombre era para que ustedes participaran en este taller y fuera un poco más didáctico ya, ok nada más que eso y que puedan ser capaces de responder y analizar el talking esa era la idea sí, ese era el dúo si eran esas moléculas las que el profesor no llegara a evaluar porque sabíamos que había un taller era parte del taller del práctico para que aprendieran a hacerlo supieran cómo analizarlo en qué fijarse y para que después cuando llegue la parte evaluada no los pillen volando bajo digamoslo así ok porque ahí el profesor tiene libertad de hacer lo que quiera porque él es el profe yo no manejo nada ahí así que esa era mi duda casi existencial que tenía ahora así que la duda mía era qué pasa en el caso no sé si hiciera varios talking con la molécula que me corresponde y obtuviese diferencias del RMCD muy altas digamos superiores a 5 o algo ¿qué pasaría en ese caso? pero lo recomendable sería hacer otro análisis y si ese otro análisis digamos el del TG sale mal también probablemente el dogging esté mal y tengas que hacer otro o simplemente te informe que la molécula de por sí va a tener problemas para hacer por afinidad puede que sea muy lipofílica puede que sea muy rígida puede que sea muy flexible ahí entra la discusión ya perfecto el cómo busca el motivo de por qué está andando mal ya entonces claro por ejemplo cuando hablábamos de los campos de fuerza y todo eso se veía por qué es relevante qué tipo de de enlaces rotables hay qué enlaces rotables no hay cómo se simula qué energías puede haber o cuando vimos los algoritmos de cuáles pueden ser las fallas que hay entre medio te da un mayor criterio para hacer las discusiones y para pensar en otro tipo de análisis que puedan ser utilizados ¿ya? pero sí por lo general lo que se hace si da mal si tienes un mal scoring y el RMCD tampoco es bueno tiendes a hacer un dar cálculo de energía y otro tipo de métodos para ver si da o no da si hay buenos valores o no y si no hay buenos valores aún así es reportable ¿ya? piensen que si el talking sale mal igual es reportable solo que ahí tú estás diciendo que posiblemente la teoría dice que la molécula no va a ser muy afín ya, gracias sería reportable pero no se podría poner el pantallazo dijo no, no hagan eso por favor no quiero a futuro leer un paper que salga el nombre de ustedes y salga un pantallazo de quimera no, aquí podemos aquí es más fácil porque son pocos datos pero ya después ahí les tocará explorar el programa si es capaz de exportar esta información en un Excel y trabajar mejor los datos porque si esto de algún momento lo usan y sintetizan muchas moléculas van a trabajar con muchos datos o si en algún momento hacen diseño de novo que también lo comentábamos en la clase anterior claro, van a tener cientos de moléculas entonces son muchos datos que hay que analizar y es trabajo es trabajo de hecho, les comento que en mi tesis de doctorado la primera parte es diseño de novo diseñar un nuevo farmacófono a partir de muchos cálculos muchos cálculos muchos talking dinámica energía lo que más he hecho son cálculos por eso pude realizar este taller y el curso entonces claro son más de 100 moléculas que he hecho en un receptor en dos receptores en tres receptores dinámica molecular a cada una de ellas energía a cada una de ellas entonces trabajo es mucho trabajo entonces a veces les va a tocar que van a tener muchas moléculas y tienen que ordenarlo para poder después tener todo bien y reportarlo entonces un consejo quizás si en algún momento hacen cálculos computacionales o trabajan en estas simulaciones es que sean ordenados vayan anotando los pasos que van haciendo este video les puede servir para anotar los pasos para quimera que pueden servir de estándar para que prueben otros software porque siempre van a salir nuevos entonces siempre hay que ir jugando con ellos y ser ordenados anotar todos los procedimientos que estaban haciendo por qué seleccionas uno y no el otro no sé y ahí vas como retroalimentándote más y te queda todo más ordenado y lo puedes tratar y discutir mejor y eso más que nada creo que ya no sé si alguien más tiene otra duda alguna otra consulta pregunta antes de finalizar por lo menos no quedó más o menos claro el procedimiento lo otro sería ver un poco más el video y un poco más lento claro entonces igual después si tienen alguna duda o algo así me pueden contactar por correo y podemos organizar otra reunión y les puedo explicar algunas cosas pero ahí va todo depende del criterio del profe yo también trabajo para el profe el profe dice lo que el profe dice es lo que se hace punto ya ya entonces eso sería voy a acabar la grabación voy a la grabación la grabación Gracias.